Hola a todos chicas y chicas, estamos en otro video más Y hoy vamos a hacer el capítulo final No sé cuánto va a durar, no tengo Tronómetro ni nada ahora A ver cuánto va a durar este último episodio Para ver el final Nos quedamos en este En el tipo 4 Y vamos a guardar acá Ahí va A entrar al portal ahora Saltar Saltar de vuelta atrás Salté ¿Ves que la moto cierra? Ya se ha ido Le pregunto cuál será su elección Ujojo, debo ver esto hasta el final O sea, el extraño horror es como que Estamos nosotros viendo A Aya Ahí está A ver Pero por qué se me sigue viendo esto Esto es Como un mundo de cuentos Será mejor que continúe Ahí está El otro mundo Oscuridad Acá puedo guardar Guardo acá y esto lo dejo ahí A ver Esto no me dice nada What the fuck Me cae igual el portal A ver La madre María La madre La madre Y el padre Mamá Así que viniste a Aya ¿Eres de verdad tu mamá? ¡Mamá! Oh Má No debiste haber venido ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Las diste de tu camino hasta aquí? ¿No es así Aya? Las autorizaciones Que este hombre Sigue cometiendo No quiero ninguna otra víctima más En su parte Dame un minuto y ahora voy Un segundito Ahora sí Mientes Si alguien entendiera papá Esa eras tu mamá Es María Que no te agrada ¿Cierto? Ella amaba a papá Por eso no te gustaba Que se llevaran Que lloran bien Oh Es como Sé cómo te sientes Yo también amaba a papá Por lo tanto Siento como si María Lo hubiera alejado Estaba tan asustada No podía respirar No podía soportar Ver a tu padre Y a María Juntas O Así que aún amas a papá ¿Verdad? Ese ¿Por qué lo hace sufrir? No quiero Hacerlo sufrir ¿Pero qué está sangrando La madre? No quiero entregárselo A nadie Por eso me lo llevaré Conmigo No puedes Sin papá Estaré completamente sola No quiero que eso Pase Yo no Yo solo Quería vivir con papá Y contigo Mamá Yo llame contigo también Por favor Eso es imposible Yo quiero que vivas Y seas feliz No puedo Soy feliz cuando Estoy con papá Y mamá Así que no me dejen sola ¿Otra vez eso? Oh Se enojó Nadie puede interferir Oh Mamá Ahora mi amor Vámonos Oh Muy importante Padre Se le rompió el coso Padre Otra vez Liberó ¿Qué va a pasar ahora? Padre Allá ¿Por qué no haces caso a tu madre? No te llevas a papá Fuera del Camino Oh No más Nadie podrá obtenerlo Mamá detente Él es solo mío WTF ¿Qué es esto señor? Agua mágica Un producto de mi compañía El poder oculto de esta agua Será indudablemente de ayuda para usted Oh Con esto puedo salvar a papá Pero ¿Qué hay de mamá? Si tu amor puede alcanzarla Estoy segura que tu madre podrá salvarse ¿De verdad? No estoy realmente muy segura ¿Qué debería hacer? ¿Salvar a papá o cumplir el deseo de mamá? Si Seguro que si ha dado el padre Le voy a tener el final malo Así que vamos a cumplir el deseo de mamá Ya que guardé Lo siento padre Mamá Yo ya te amo más que nadie No puedo alejarte de mamá Allá Oh Lo siento Oh una imagen ¿Cuál es ahí? Ahí Y el padre ahí Se llama el tímido Que lo haga roto No puede Regalerí Nada Nada A ver ¿Estoy acá? ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Logré regresar? WTF Es solo mi imaginación A ver ¿Me puedo ver? Un cuervo ¿Qué es esto? Sí, no es Ante A ver No quiero guardar acá Porque este es el otro final Así que voy a guardar el archivo 5 En el laboratorio En el laboratorio se ve A ver ¿Qué hay acá? Parece familiar La muñeca tiene algunos ojos muy grandes Una muñeca maniquí Parece sol Algo de peluche Una muñeca maniquí de novia Parece estar viva Alguien duerme en su interior No hay nadie en el tanque Ni en el Hay cantidad mayor resistente O sea, yo no tengo la muerte Un maniquí Un muñeco de maniquí Le hago acá Al laboratorio se ve Ahí está No se abre Zeta WTF Ah, se abrió Hay pila de cajas de madera Una maceta rota Un tambor tóxico Tambores tóxicos ¿Qué hay esta palanca acá? La giro Una fila de tambores Caja de madera Abra esta puerta María María ¿Dónde es esto? ¿Señorita? ¿Dónde está el doctor? ¿Qué sucedió con él? Señorita, el doctor No, no Él Oh Doctor 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 Fuck ¿Ahora qué? ¿Voy a vivir con María? ¿O ¿O qué va a pasar? Ahí está María sentada A ver Está tan tranquilo Tan tranquilo La maldición debe haber desaparecido Y capaz se ha ido Oh Estoy segura De que esto Era lo mejor Ahora ya nadie Será lastimado Por los experimentos De papá Nunca más Tú me dirás Lo mismo Mamá Pero ¿Y ahora qué hago? No tengo un plan Para mí No tengo un padre Ni una madre Estoy sola No, no debería decir eso Después de todo Tengo que vivir Sola De ahora en adelante Oh María se va a quedar ahí María ¿Qué vas a hacer? No puedes simplemente quedarte aquí Ya que por lo que se ha ido Entonces No tienes a dónde ir Entonces Ahí viene María ¿Qué? ¿Me pegó? ¿Me pegó? ¿María? What the fuck ¿La sala de operaciones? Oh Vuelta María ¿Qué va a pasar ahora? Doctor Ya no está entre nosotros Pero Por favor No se Desanime Yo sumiré el deber El futuro Que usted deseó Que usted deseó Para la señorita Oh El futuro Para ella Lo llevaré a cabo Así que por favor Descanse en paz Lo que iba a hacer el padre Allá Doctor Lo amo ¿Y qué va a ser? Final malo Saqué el final malo Quiero sacar el final bueno Pensé que Comprendo de decir mamá Iba a sacar el final bueno Pero No No voy a terminar ahora Es muy corto Vamos a ver Vamos a continuar Del Del mundo Acá Y ahora Y ahora Vuelvo cuando estemos en esa parte Ya volvimos Y vamos a ver Cumplimos el deseo de mamá Ahora vamos a salvar al papá A ver si está grabando esa cosa Si está grabando Vamos a salvar al papá A ver Salvaré al papá What the fuck ¿Por qué se dio vuelta? Ay ya ¿Qué estás haciendo? Lo siento mamá ¿Qué? ¿Agua? Detente Aya Ah Ahora en vez de que habita el Aya A What the fuck ¿Y por qué volvió bien? Me desvanezco Mi cuerpo desaparece Mamá Aya Tiene un cuchillo clavado Me parece a mí Aya No te vayas O la va a agarrar Pero desaparece Es parecida a la madre Es solamente la madre más alta Y tiene pelo de un color Y Aya más abajo Tiene pelo de otro color Mirá Que desapareció Voy cerradilla Y cerró los ojos ¿Ahora qué va a pasar? Aparezco acá otra vez Pero ahora con el padre ¿Dónde estoy? Padre Padre Me he salvado Oh ¿Aya? Padre Aya Lo siento Aya Te preocupé tanto Padre Mamá Sí lo sé Debe haber estado sola Y estaremos a su tumba mañana Para que tu espíritu no esté Está bien Ahí está ¿La madre? Aya no quería que supieras la verdad Pero con el último De mi poder ¿Me va a hacer saber lo que pasó? ¿Hubo mucho la madre? ¿Eh? ¿Qué? WTF Una buena muestra Me dispondrá a ordenar Los materiales restantes Eso puede esperar Don María Doctor ¿Qué? Oh Doctor ¿Ella es consciente De nuestra relación? ¿Qué importa? No creo que ella sienta afecto por mí Ese es el problema La edad pronto tendrá 11 Por supuesto que es una edad problemática Se amable con ella, por favor Asegúrate que ella nunca se vea perjudicada Ella es la más preciada Ella es la más preciada De todas mis muñecas WTF La más preciada de todas mis muñecas ¿A qué se refiere? ¿Mhm? ¿Una muñeca? ¿Yo? ¿Padre? WTF Eso fue ¿Eso fue? ¿Mhm? Esto es ¿Ahora qué? Ahí va ¿La madre? ¿Mamá? Oh Que es un fantasma Él siempre está todo el día Está todo su tiempo abajo en el sótano Me mira que está con esa chica de nuevo Y se pone a espiar Doctor, la pequeña ella ya es toda una dama Y pensar que ella siempre solía bromear Y molestarlo a usted Ja, 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 lo sé Seré un poco más, supongo Un poco más hasta que sea madura Quiero convertirla en la muñeca más hermosa posible Oh, Dios La muñeca O sea, ¿me quiere convertir en muñeca? WTF ¿Qué fue eso? Ella es la obra maestra sobre todas las muñecas que hice ¿Me estás diciendo que todo lo que experimentó Fue para hacer muñecas? ¿Como las que vimos? ¿Muñecas? ¿Qué? ¿Convertirla en una muñeca? Mamá, ¿qué es esto? Voy a limpiar los materiales innecesarios Por favor, hazlo Nunca te lo perdonaré Nunca convertirás a nuestra preciada hija en uno de tus objetos ¿Qué pasa ahora? Entra ¿Tú qué significa esto? ¿Estás planeando experimentar con ella? Así que lo has oído ¿En qué estás pensando? Ella es nuestro único tesoro Exactamente Ella es una hija maravillosa Por eso quiero que sea eterna Y sin embargo ella algún día será manchada No puedo soportar pensar en eso Así que voy a convertirla en una muñeca No puedo creer esto Nunca te dejaré hacerlo Me marcho ¿Qué estás diciendo? Si deseas hacer una muñeca de ella Solo haz una réplica Espera ¿Estás planeando llevártela lejos? Eso no puedo permitirlo Suéltame No te dejaré que hagas lo que quieras con ella ¡Mamá! ¿What the fuck? ¿What the fuck? El padre mató a la madre No murió por mi enfermedad Yo pensé que murió por mi enfermedad Pero no El padre la mató ¿Mamá? ¿Mamá? El padre mató a la madre Señorita Señorita Quédese con nosotros Doctor ¿Por qué ha hecho esto? Tenía que hacerlo Por el futuro de Aya Pero señorita No hables de esto con Aya Pero Ella ya estaba muy débil Dice que falleció de un ataque No puedo decírselo ¿Está rechazando mis órdenes? No Eso No es lo que María Todo eso lo que pasa siempre Se refiere a usted doctor Porque tú eres mi asistente Ah doctor Así que El doctor El padre de Aya Mató a la mamá de Aya LOL ¿Ahora qué deberíamos hacer con el cuerpo? Lógicamente Aya no puede verlo Madre mía Mamá Oh dios ¿Esto Esto es un sueño? Solo estoy teniendo una pesadilla No es un sueño Esta es la realidad Mamá Lo siento Aya Tu madre Aún ama a tu padre Incluso ahora Oh Por eso no lo maté Pero debías haberlo hecho No digas eso Escapa lejos Lejos de él Oh No te acerques No te acerques No te acerques Aya No te acerques Al padre Aya ¿Qué sucede? Porque debes estar asustado de tu padre No Oh What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? Así que mató a la madre y le hizo muñeca No No madre Aya Lo que acabo de ver era verdad Padre Tú Muy bien Oh oh No me dejes me matar Pad Y bien Aya ¿No crees que tu madre es hermosa? ¿Ah? Supongo que un poco bastante repetí, ¿no? Será que hay un poco más de tiempo Pero Padre ¿Vas a convertirme en una muñeca? No es triste Aya Al convertirte en una muñeca Tu belleza durará por siempre Mira a tus niños hermosos, ¿verdad? Preservados justo como cuando estaban vivos Lo Mata gente para convertir en muñeca Están locos de tipo Este es el futuro de mi investigación Ninguno de ellos se está moviendo Yo también voy a estar así No Corre Aya Y difícilmente puedes predecir Que su muñeca sobo Pero sus cabezas Ojos, torsos, manos, piernas Fueron reunidas De una amplia gama de gente O sea, mató varios para armar una Me resulta bastante fascinante Combiné un perro con un humano Si así lo deseas ¿Acaso no es increíble? ¿Qué desearía ser Aya? No Nada Quiero ser un humano Por desgracia no puedo hacer demasiado Cambios Mientras intento Preservar tu hermosura Padre Detente Pero Bueno Está razonando A ver si Ah, sí Podría vestirte de forma dedicada Dime lo que quieras Lo que deseas vestir No ¿Aya? ¿A dónde estás yendo? Ven, quédate con tu padre No ¿Estás rechazando a tu padre? Lo siento Padre Pero yo No quiero ser una muñeca Eso Vaya Eso Ahora guardo El vestíbulo O sea, los archivos En En El vestíbulo Guardo ahora A ver Ahora puedo No se Abre What the fuck Abre la puerta Ya El maniquí Lo ha bloqueado Gracias Ayah Ah Abre la puerta Abre Hola Ayah Regresa No quiero Parí la puerta Ya No se Abre What the fuck Mierda Ayah Ya No puede Escapar Mierda Debo huir Ya 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 Mierda Correa Ya Interruptor Mierda No se Abre Vení Lo voy a liar Me asustó Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Cuando No sabía Que iba a ser Un screamer Vení Que se Tengo Que liar No me gusta El grito De Ayah Me da Miedo Y el padre Cuando te Tira El screamer ¿Cómo Voy a Hacer Esto? Pero ¿Cómo Hago Esto? No puedo Pasar A través Del padre Ayah Me 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 Trapó La muñeca ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo Pasas Aparte? ¿Este Al final Bueno O al final O al final Difícil Vos Correa Que eso No puede Escapar ¿Qué es lo que hago ahora? Hay que le ayude Me quedé atrapado Con el padre Malo No voy a hacer una muñeca Es que me quedo En la pared Y no puedo pasar Ay ¿Qué hago ahora? No se abre No puedo abrir No puedo abrir No puedo abrir Tengo que volver Y no consigo hacerlo Alguien ayuda Si Llego hasta acá No se abre la puerta ¿Y qué hago ahora? ¿Y si me escondo Atrás de la pared? ¿Qué va a pasar? Me escondo acá A ver A ver Ahí voy Me escondo acá Le encontré El bú Y vuelvo ¡Corre! ¡Corre allá! Ahí está María ¿Dónde es esto? ¿Ha regresado? ¡Doctor! ¡Mierda! ¡Señorita! María No dejes que haya escape ¡Fuck! ¡Calla! ¡Corre por abajo! ¡Espera! ¿Qué hago? ¡Corre por ahí! ¡Sí! Mejor si es este ¡Oh oh! ¡Aquí hay un cuervo! Acá en el laberinto secreto Voy a quedar en el pasillo secreto No se abre ¿Qué hago? ¡Me escondo acá! No hay ningún cadáver Puede esconderme aquí Mejor A ver qué pasa ¡Oh! ¡Señorita! ¿Dónde es? ¿Dónde fue allá? Discúlpame La he perdido de vista ¿Qué? Lo siento mucho Estoy segura que no puede estar lejos Buscamos en otro lado Eres inservible ¿Qué? ¿Mató a María? ¡No! Y se fue por otro lado O bajó por abajo No sé A ver No está ¿What the fuck? ¿Mató a María? Se fue por abajo ¡Dóctor! ¡Oh! María ¿Qué hago? Tanta sangre ¿Hay algo por aquí ¿Por qué puedo utilizar? ¿Acá? Yo no le doy drogas sospechosas ¿Hay algo por aquí? ¿Qué encontré? Vendas Toma Voy a ayudar a María A ver si no me mata Unas vendas Bueno No puedo envolverlas Más arriba De toda su ropa Levanta un poco Tu falda María No la mató O sea Le cortó Pero siguió viva Eso debería De ser Para gastar sangre Señorita No está Pues Yo se voy a dejar Me escapar No está bien No te preocupes Debo Debo ser La más Detestada Para usted No digas eso Es verdad Supe cómo se sentía usted Señorita La aleje De su ser más preciado Por supuesto Que usted me odiaría Sin embargo Es bastante amable Al enseñarme Tal compasión María María ¿Puedes mantenerme Puedes mantenerte en pie Señorita? Salgamos aquí juntas Pero señorita Soy igual que tú María No puedo vivir Sin el amor De mi padre Pero si papá Pero si papá No nos quiere Hemos sido perdonadas Ahora tenemos Que vivir sin él Incluso si Ninguna de las dos Puede vivir sola Entonces Nos ayudaremos La una o la otra Para vivir Incluso Si papá Se ha ido Señorita La acompañaré María Disculpame señorita ¿Pero puedo posarme En su hombro? Sí Vamos por arriba Entonces Nos voy a bajar No guardo Puedo acabar Si encuentro otro punto A ver Sigo avanzando Ahí viene Padre Señorita Rápido Oh oh Viene el padre ¿Se cayó? María Señorita Olvídese de mí Escape No Nos iremos juntas Ya no puedo seguir De escapar sola Señorita No puedo estar Está bien No la dejaré sola Iré detrás suyo Por supuesto Créeme Por favor María Corre 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 allá Que viene Que viene El padre Eh La pisa Maldito Pensó que estaba muerta Así que Pensó que se había arrastrado Guardo acá 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 Ahí está Corre Te encontré Oh 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 Mierda ¿Qué pasa? Me caí ¿Qué pasa? ¿Qué? What the fuck Una de las muñecas De mi padre Jejeje Ven con nosotros No Ah El padre Ahí arriba Ya basta de jugar Las escondidas Allá Tengo que mantenerte Quieta ¿Cierto? Oh Oh Suéltame Yo no quería Hacerte daño Allá Qué lástima No Detente padre Pero Resoná con él Rápido O sea Algo Está razonando Pero no puede Pero puedo cubrir Fácilmente tu pierna Con una falda Así que estaré Bien No quiero esto Quiero estar Con mi papá Te quiero papá Por favor Detente Allá No te preocupes Papá y Allá Estarán siempre juntos Ahora Así que descansa en paz Allá Te quiero ¿Qué? Oh Padre Ah Ya Padre Te quiero Allá Padre ¿Qué? Se quedó un cuchillo No No María Vino A salvarme la vida Ah María Como que cuchillos Por favor Había que me invita María ¿Estás herida? ¿Quién? María Oh Sabra ¿Qué pasa? Papá no se mueve Papá se ha muerto Disculpa señorita No tenía otra opción De protegerla Está bien Supongo que este es el mejor Oh ¿Cierto mamá? Se lo mató What the fuck ¿Qué pasó? ¿Nos mató? Oh Vino ese tipo de teatral Que El que María El que María mató ¿Revivió? What the fuck Me alegra haberlo logrado Señorita ¿Se desmayó? ¿Qué pasa ahora? Papá ya el negro ¿Ahora está en la serie con Snowball? Nos ha salvado Gracias No es necesario agradecer Solo hice lo que ella pidió ¿Te refieres a mi mamá? Sí Se ha dicho que lo siento por haber contestado No fue intencionía de salir lastimado Peña Es todo por lo menos Entiendo Jamás quería protegerme Gracias mamá Y luego volver a verte Ella también es fe De esa vez Pero no Pero no creo que sea ser visto De la forma de la que se ve Pero ¿Qué importa cómo sea mi mamá? Yo Está bien Ella está viendo que es mi hijo Así que no estés triste Si lo estás allá Estarás más triste Cierto La maldición desaparecerá pronto Así que ya casi la despedida ¿Te irás? A ver Estarmos vivos Solo a causa de la maldición A ver Pero hay algo que llevo a hacer antes de irme Esto es por prender todo esta mansión ¿Para qué? No puedes hacer eso Es todo un lugar de felicidad Mi intención es quemar estas cosas Es posible que alguien encuentre Y el rastro de tu padre aquí No vuelvo a dejar que la misma tragedia De la misma tragedia otra vez Y pasarme la tragedia otra vez No ¿Puedo ver? ¿Es lo que mi mamá quería? ¿O? ¿Sí? Está bien Piensa lo que mi mamá quería Y que se daba Señorita Está bien María Y que si esta cosa desaparecen Me recuerda Que papá y mamá No lo harán Señorita Sí, es cierto Ah ya, solo hay una cosa que quiero pedirte Nunca olvidé de las personas que fueron sacrificadas Ninguno de nosotros tenía fe y calientes Nadie preguntaba por nosotros, nadie nos recordaba Nadie sabía siquiera que existían Nuestra existencia será olvidada por el mundo Pero hemos visto sin dudas, sin lugar a dudas Por eso no quiero que lo olvides Quiero que mantengas la prueba en tu corazón de que estuvimos aquí Eso es lo mínimo que puede hacer por nosotros Sí, te lo cuidaré, gracias Bueno, este será Dios Se pide por la mención ¿Cuántas partes? Este chico me dio un beso Adiós hasta Prefiero que puedas ser feliz Ahora ve Adiós Y subió Vamos Y salimos Ahí está Ahí está el padre Todo está muerto El extremo de los borbos O sea, como que nosotros estábamos ahí Estamos viendo esto Los seres humanos son criaturas únicamente nocias necesitadas ¿Sabes qué se dice ahí? He visto incontables humanos nocios Pero tú eres el más leso de todos Pero tú eres el más leso de todo Es un humano en forma de diversión Estás más atrasado que cualquier demonio Y aún así adoro a este tipo de monstruos Ven a mí Ven a mí y puedas reencontrar el contenido de tu corazón Está vivo Está vivo Está vivo con un cuchillo en la cabeza Y un cuchillo atrás Y un cuchillo atrás Hay que tenerlo. Ahora solo somos las otras dos. Bueno, es no bueno. Oh, oh, qué cierto. No bueno. ¿Qué voy a demostrar ahora? No lo sé. Tenemos que encontrar un lugar donde vivir. Pero seguro que no puedo vivir sola. María, ¿vendrás conmigo? Sí, por supuesto. Es que no ha enseñado mucho su música. Ahora es mi tiempo activarla. Si le importa lo que nos estén en el delante, yo espero que te pierda todo el camino. Gracias. Vámonos. ¿Estás segura? No, no, está bien. Hay un líquido en el piso. En realidad me preguntó a dónde ha ido ese tipo de tapado negro. Espero que esté bien. Aunque estoy segura que estará bien. Sí, él es realmente un líquido que está bien. Vamos, Snow White. ¿Quién lo corró Snow White? Padre, madre. Adiós. What the fuck? Ahí está el libro. Mi libro. Mi libro. Es el libro del padre este, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué sucede? Nada, vámonos. No, vámonos. Dame una niñez.естно. Esta mujer esta es mi poco. Deكل su lugar, luego de salir su experiencia, ese ha sido mi camino sin derramar una lágrima. Con la señorita de mis lados siento que podemos superar algo que suda. Sin embargo... ¿Qué? ¿Eso está? ¿Quién tú? 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 ¿El doctor estaba ahí? ¿O me parecía a mí? ¿Y qué es este lugar? He llegado, por fin. He ido sobre este lugar. Clienta Dreyvis. Acá, la familia de Aya, ¿no? Porque Dreyvis era el apellido. El padre era Dreyvis, Aya Dreyvis y nos fuimos Dreyvis. ¿Clínica? Sí, este debe ser el lugar. Está en medio de la nada. Nunca nadie lo notaría. A ver qué pasa. ¿A ver qué pasa? Ah, sí. Toca la puerta. Hay barriles afuera. ¿Allí a esa? Hola. ¡Ah, un paciente bienvenida! ¡Esta es Gaya por los ojos! El pelo se lo cortó. Ella es tan linda. ¿Ella es la doctora? ¿Cuál parece ser el problema? Sí, bueno. He nacido bastante débil. Hablé con mi doctor local con un chequeo, pero como digo esto. Mi familia es realmente pobre, así que el doctor se ha rendido conmigo. Y puede ser que es que viene aquí. He dicho que el doctor aquí hace chequeos gratis. Sí, no pedimos dinero... Dinero llevarte a nuestros pacientes. Así que no te preocupes. De verdad, honestamente no tengo nada, así que... ¿De verdad puedo obtener un chequeo? Por supuesto. ¡Muchísimas gracias! ¿Cuál es tu nombre? Soy Jane. ¿Jane? Roney. Jane es un nombre maravilloso. Yo soy Asha Davis. Un gusto conocerte, Jane. Sí, igualmente. Oh, 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 oh. Eso no suena bien. Debo examinarte inmediatamente. Adelante y adelante. Considera, aunque no estás del todo sana, tus piernas se han aguantado un largo camino. ¿Ha sido difícil para ti? Conocí una amable anciana en el trayecto que me trajo a vomitar el camino en Koch. Fue tan agradable de su parte. Hay bastante gente agradable ahí fuera. Igual que usted, Dra... Dre... Dre... Drevis. Jeje, ¿tú crees? Ahí es donde espera... A ver, ahí es donde... Ahora le recuesta de aquí. A ver. Joder, estoy nerviosa. ¿Un caballo? Oigo caballos. No suenan demasiado lejos. Están grandes en la parte trasera. Quédate muy quieta mientras aplico la anestesia. Ah, sí. Tienen un ojo muy bonito, ¿sabes? Oh. Tus hermos... Tan hermosos. No puedo dejar de mirarlos. Nadie me había dicho eso antes. Muchas gracias. Jejeje, nerviosa, ¿no? Está bien. Solo relaja tus hombros. Doctora. ¿Cree que pueda hacerme sentir mejor? Por supuesto. De ahora en adelante no voy a sufrirnos. Así que tómalo con calma. Y ve a dormir. ¿Por qué hay dos muñecas ahí abajo? Bueno, y tres. Y el libro ese. A ver. No, esas no son muñecas de Aya que ha creado. Supongo. Mi teoría es. Aya ha matado gente y ha creado muñecas. O la ha sacado de la mansión. Y se la ha llevado y las trajo acá. Indudablemente la señorita es muy similar a usted. Parece que es de la familia. No me digas que Aya mató, doctor. No me digas que Aya mató. Aya mató a la gente. Aya mató. O. 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 O, o, o. O, 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 o. O, o, o. O. O, o. O, o, o. Aca aparecen todas las imágenes, ¿no? O. El padre experimenta con dos manos para sus muñecas Y Ashley experimenta con pacientes que van a ver sus muñecas O algo así, ¿no? Porque se decía que era similar O es que las muñecas las tapó en la mansión o algo Porque, o sea, es el mayor A ver, ¿qué va a pasar ahora? Hay que me ha de flaco Ahí está el chico besando ahí con la frente Y es el último góster Y también hay que me ha de flaco Muy buen RPG, Maker Muy bueno Muy bueno, un final feliz, bastante feliz, entre comillas Y bueno, fin Ahí está, terminó Y bueno Ahí está Matt Fatter ¿Y la galería se me puede exceder? ¿No puede exceder la galería? No sé por qué Bueno Espero que les haya gustado La like, comparte y comenta Si van a perder un video más Os quiero Este fue el primer RPG Maker que he subido Capaz que el weekend Mañana Que vuelvo y ya a mi casa Capaz que voy a grabar Splinter Cell Voy a hacer una serie Voy a hacer un pequeño troleo también Y bueno, voy a armar a Maury al proleves Un pequeño troleo Por escape Yo voy a decir una cosa y le voy a poner otra Bueno También voy a grabar GTA V Y ahora Bueno, mañana Le voy a subir un video De una petición especial ¿Ok? Así que os quiero mucho Un abrazo así de fuerte Y nos vemos en la siguiente Adiós Es más tarde Y este video me apareció ahora Porque encontré todas las gemas Mi paseo otra vez Estoy andando así bajo Porque está andando Durmiendo Vaya Aún está tan desordenado El extraño ojo rojo Tiene ese ojo Pero morado Nadie sabe A ver Bueno ¿Ya te has acostumbrado a este laboratorio? Sí ¿O? Allá Pero Una réplica ¿No? Esta chica Adoraba a su hija ¿No es así? ¿Es el padre? ¿El padre sigue mi hijo? What the fuck A ver Ya veo Entonces su forma madura Sigue como No sé Sí, por supuesto Ella también ingresará A mi mundo Oh, oh Estaré esperando su nacimiento Espero que algún día Pueda mostrarle A esa chica Su mundo natal Mata A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Es el padre? ¿No? ¿Le creció el pelo morado? O sea Porque como vieron Al final Estaba muerto Pero se lo llevó Y no sé Si lo reí De alguna forma Estamos siempre Juntos Mi adorable Haya El volumen Lo tengo más bajo Ahora Así que si me escuchan Más bajo Perdón No me preocupa Sí 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 Ahora Tenemos la galería Y vamos a hacerla ahora A ver ¿Qué pasa? Personajes Música Al final Personajes Haya Dreyvis Una niña viviendo con su padre En el norte de Alemania Nunca ha salido en público Por lo tanto Parece ser más joven Que su edad Padre El padre Haya Alfred Lleva a cabo Experimentos turbios En el sota No María La asistente del padre Se hospeda En la mansión Dreyvis Obre Un misterioso vendedor Ayuda a ella a través de la historia Mamá La mamá de Aya Mónica Falleció en una enfermedad hace un año Joven rubio Un misterioso joven rubio Que aparece en frente de su nombre desconocido Noval El conejo de mascota de los Dreyvis Inés Uno de los sujetos de prueba de papá Se acerca a ella Con una extraña sonrisa Jeanne Una chica de un pueblo pobre Ella Ella visita la clínica Dreyvis Para ser curada Sujetos Sujetos Víctimas de los primeros del padre de Aya Vamos por acá todos A ver Música al fondo What the fuck Está con toda la puta Y más ¿Cuál es la música? ¿Azate? Miren esto Eventos visuales Acá tenemos todo La locura del papá Mirá Tenemos todas las imágenes También nos falta una imagen Si está Que es la que nos vamos a ver ahora ¿No? Y ¿Qué significa? A ver Este juego contiene Si Esto Lo que nos aprecia al principio A ver A ver ¿Qué voy a usar ahora? En este En la galería Solamente Don Señorita Señorita Ah Esta parte cuando se desmayó Señorita Por favor Despierte ¿Está bien? Parece que se ha desmayado De la impresión Señorita Oh Esto es lo que va Esto es lo que pasa Cuando Aya se desmayó ¿Cómo está Aya? Estoy profundamente dormida Dejemos descansar un rato Está bien ¿Tú estarás bien? No te preocupes por mí Es decir Ya estoy muerta ¿Eres realmente una persona muerta? ¿Eh? Lo siento Es que Aya es diferente A los demás cadáveres Por alguna razón Aún puedo Sentir vida en tus ojos Por lo tanto Es difícil pensar en ti Como en mi nieto Con muerto Mi nieto Lo que sea que digas Bueno Para mí También es bastante increíble Pensar que estoy Aquí parado Y todo Perdón por lo de antes Que le quedas una agresora Así que Lancé un cuchillo Por impulso No te preocupes Probablemente Yo hubiera hecho lo mismo Gracias por entenderlo María Señorita Quédanos juntas Señorita Está despierta Esto es lo que pasó Cuando Aya se desmayó En el final Bueno Este creo que Este va a ser el final Verdadero ¿No? Porque falta Tenemos final malo Final bueno Y nos falta final Cordadero Está despierta No Creo que está hablando Dormido Oh Es nuevo Desapareció Por si se dieron cuenta Lo entuscaremos Ahora Y contigo Nosotros los cadáveres No solo nos mantendremos Vivos por el poder De la maldición Una vez que se haya ido Por completo Seguro que desapareceré Ya que A pesar que nos Has ayudado tanto No puedo Hacer nada por ti Lo siento mucho No te preocupes Este siempre fue mi destino Y nadie puede desafiarlo ¿A dónde te quedarás? Se siente raro quedarme En el cuarto de una chica ¿Puedo pedir Vestado Uno de los cuartos? Bueno Allí estoy Se me dice Juego Bueno A ver Está bien Un cuantío al cuarto Que esté disponible Gracias Tienes que vivir Y proteger a Aya Ese es tu destino También era el deseo De Mónica Puedo apostar Por Que por Eso te dejo aquí O sea El deseo de la madre De proteger a Aya Obvio No necesitas preocuparte Ya he decidido Que debo vivir Para salir De apoyo A la señorita Espero que se vaya Ya lo hago adelante Porque si no No quiero pegar un tiro A ver Oh ¿Qué soy esto? Una maceta Una fila de macetas Acá está la cajetería What the fuck Que extraño Ojo rojo está ahí ¿Qué estás haciendo aquí? Ah vaya vaya Que no sé De que está cerrado En realidad Ha cerrado ya Parece haber Retopelado A la doctora De que se haga la atención Alguien Y en realidad ¿Qué es de mujeres En eso? Una vez no se Y para mí No te disto A mi Si es Solo soy Un vendedor pasajero ¿Qué quiere decir Con vendedor pasajero? Esta es la Un chilencio Objetivo De conocimiento El amor Es una cosa De un tema Para mí ¿Qué es lo cierto? Un amor La gente suena Volverá a lojal Y peleará Si dan No 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 tengo ningún maquillaje con el maquillaje No tengo ningún maquillaje con el maquillaje Tan solo, el fruto se da a los humanos Trastornado WTF se hizo maquillaje Tu no eres humano, verdad? WTF? Se te transporta algo El ultimamente la ciclo excepciona Comenzó un poco Y se me ocurrió De hecho tal vez Tal vez yo como No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no WTF? Este es mio Aunque sabes, es un ultimamente Un ultimamente Un ultimamente No, no, no No, no, no No, no, no Es la presencia De la gente buena La persona Y la gente buena La persona No es que Te he dejado en vivo No, salte todo, perdón Aprete la X Bueno, a ver Me meto acá La sala de recepción Este camino Me dirige al patio A ver A ver Este es el baño Sanitario Mira la canasta El baño del día Ella cuidaba mucho A ver Y acá hay un muerto El joven Apuesto que tú también llegas hasta aquí Como sirviente de la primera vez Igual que yo Pero Yo no era como los demás Yo fui contratado para ser un sirviente No como material Prima Eso fue aquel entonces Cuando la mujer estaba Mientras trabajaba aquí Me enteré De la verdadera naturaleza de esta familia Huí del miedo Tan rápido como pude Pero al final no logré salir Pensé que estaba siendo bastante obvio Pero esa mujer se dio cuenta rápidamente Ella es muy astuta Es así Una mujer que puede lavar la mente Puede lavarle El cerebro a la gente Sin ningún propósito Creo que dice Sin ningún problema Si Si Ella puede engañarte fácilmente Eso quiere decir que Mónica le lavó el cerebro a ese científico Sea la clase de persona que sea Sus sentimientos respecto a su hija Son reales No sé qué Ella es una buena madre Ja Bien Bien A mí me importa Puedes pensar lo que quieras Yo fui decidida de esta mansión Como un ser humano Y si no hubieran intentado huir Tal vez no me hubieran matado Después de todo Si Ya sé A ver No puedo abrir el inventario A ver Vuelvo acá Ah Ahí están Hola Acá estoy Jejeje Ah que bien Has despertado Si Oh mira Que diferente Si Oh Lo siento mucho La señorita parece un poco tímida Ajá Hemos decidido abandonar la mansión Entiendo Eso suena bien Dejemos Dejaremos atrás todo nuestro pasado en esta mansión La señorita y yo comenzaremos Una nueva vida a partir de ahora Sucede algo No estoy descontento Tengan Cuidado con ese hombre de ojos rojos con trajes negros ¿A qué te refieres? Sabe mejor que no preguntes Es peligroso Incluso está involucrado con el asunto Creo que hice Con esto Incluso podría poner en peligro a la señorita Es muy probable Oh Lo tengo en cuenta Ahí está Y ahora que va a hacer Bueno Este es el Es el adiós Ah Y acá salte una parte Porque se ponen toco una mansión Ahí está Y acá le da el beso allá en la frente Oh que bonito A ver Adiós Es lo que pueda hacer feliz Ahí está Ahora Se retira Ahora ve El misterioso este Adiós Y ahí se va con Snowball Y María Y este se queda a la mansión Y se va con él ¿No? O de nuevo Él desaparece por la maldición Y se acerca a la entrada Y se mueve a sobre Ah no, ya nos saltaron El otro pedazo En la parte de allá Ahora nos ponen la parte de este Otra vez De vuelta a una vida solitaria Mi vida era mi salvación Incluso a pesar de lo que pasó allí Aún así Ella me salvó Esos pocos días fueron Irreemplazables Puede que sus manos hayan sido euforías Pero su corazón era tan cálido ¿Por qué me salvó? De todas formas Al menos desearía poder saberlo Mmm O sea no es de la maldición Es un Es una persona Real ¿No? ¿No irás con ellas? Una muñeca Supongo que la maldición no desapareció del todo ¿Ey? ¿No quieres ir con ellas? ¿No te sentirás solo? No puedo estar con ninguna de ellas Si se enteran que está vivo Siento que me harán pagar Están tratando de salir De salir adelante ¿Por qué dice salir adelante? No tendría que seguir Por decir salir adelante Así que no puedo seguir Arrastrándolas Al paso No sé qué es ahí Por lo tanto Viviré en un camino distinto Que ella No sé No sé qué es ahí Oh bien Entonces será como tú quieras Si haré lo que yo Lo que quiero Eh ¿Tú crees que el hilo Que en el hilo del destino Si tú y Aya Si tú, Aya Y María estáis unidas por Uno de esos Entonces podrán volver a encontrarse algún día Algún día Es imposible asegurar Que eso no suceda Siempre Y cuando vivamos En el mismo mundo Si vuelven a encontrarse caras En caso de que Aya Hubiese tomado el mismo camino Que su padre ¿Qué quieres decir? ¿Qué más podría hacer? No sabes El dicho De tal palo Tal gastilla Eso es imposible Ella le conocía Nuestro sufrimiento Más que nadie Tan solo pensar Que podría tomar El mismo camino Que su padre Creo que yo que dice ahí Yo que sé En realidad preguntaba ¿Qué harías? Si Y bien ¿Qué harías entonces? Entonces la detendría ¿Acaso podrás detenerla? Lo intentaría Sin lugar a dudas Bien Buena suerte Oh Me estoy sintiendo un poco cansada Me iré a dormir Buenas noches Oh La maldición se termina Y esto sigue vivo O sea No es una maldición Como habíamos visto Unas noches A ver No es una maldición No es una maldición No es una maldición chau chico y chicas estamos en otro video más y hoy les vengo a traer magfater otra vez pero o sea poquitos saludos y nada porque pasó un día entero y me olvidé bueno este vídeo ya va estar también conectado con el otro vamos a ver si podemos hacer el último final tengo que guardar otra vez bueno pero guardo acá y se acuerdan voy a hacer ahora al final a ver qué pasa si dejo a maría atrás a ver porque a ver qué pasa abre la puerta ya el maniquís la ha bloqueado gracias a ella abre bueno ya regresa no quiero bien voy a grabar este vídeo y voy a tener que tengo que hacer un montón de cosas ahora estoy ya en mi casa como ahí está ahora ya no pueden escapar ahi esta ahora vamos a correr ahora hay que buggearlo aca ahora vas a cascarse, a ver ahi voy a ver, vamos a este lado de aca y a ver corre, 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 corre corre da un minuto ya esta, mi hermana estaba ahi hablando ahi esta, ahora si donde es esto? he regresado, doctor señorita maria no deje que se escape chau, me voy se espera que hago? corre no voy a guardar no se abre que hago? escondete aca puedes andar masi, ahi esta a ver casi dejamos a maria atrás y no la curamos podemos? podemos? señorita donde? oh a donde fue aya? disculpame la he perdido de vista que? lo siento mucho estoy segura que no puede estar lejos busquemos en otro lado el es inservible a ver que pasa ahora si nos vamos sin sin ayudar a maria si es que nos deja, si no este video no lo voy a subir voy a subir solamente a la otra parte pero que no a ver que pasa si me voy m? maria va ignorar a maria e irse ahi esta ahora a ver que pasa si me voy ahi 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 corre aya ahora guardo el ninguno porque vamos a seguir jugando a ver ahi 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 no cierra te encontreee ahi corre ahi esta mierda ahi voy 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 me resbalé oh oh que? fuck la misma muñeca que nos agarro mil veces jejejeje ven con nosotras nooo oh oh tarde ya va esta escuela de escondidas aya tengo que mantenerte quieta cierto? nooo sueltame yo no quiero hacerte daño aya que lastima noo detente padre pero puedo cubrir facilmente tu pierna con una falda asi que estará bien no quiero esto quiero estar con mi papá te quiero papá por favor detente aya no te preocupes papá y aya estarán siempre juntos ahora asi que descansa en paz aya te quiero ahi no me salva nadie no? o o me va a salvar el chico what the fuck? no me salvó nadie ahi este vestido te queda maravilloso what the fuck? me mató me convirtió en muñeca bueno ya casi es hora de dormir y me mató me maté y me convirtió en muñeca me cago en todo chaval buenas noches aya a ver que va de final malo a ver si ahora nos metemos en la galería y personajes no efectos visuales la muñeca ya tenemos todas las imágenes miren tenemos todas las imágenes ahora bueno ese ha sido el video de hoy espero que les haya gustado dale like compartir comenta para no perderte ningún video os quiero a todos un abrazo y nos vemos en la próxima chau chau